Oración de la noche de hoy lunes 12 de agosto del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperaba este momento para platicar contigo, mi Señor, para contarte lo que me ha pasado durante el día. Salí a la vida diaria deseosa de llevar tu Evangelio, y en mi examen de conciencia me resta poner mis pobrezas ante ti, reconocer que para mis limitaciones está tu grandeza. Perdona si durante mi jornada causé algún mal a mi prójimo, si lastimé a alguien con mis palabras. Estoy segura de que si lo hice fue porque te dejé a un lado y ya abandoné mi oración matutina como una simple intención. En este momento de silencio, te presento mi arrepentimiento sincero, y te pido que puedas ser mejor persona el día de mañana. Aconsejando con caridad, no dejes que la frialdad de la vida cotidiana enmudezca mi hambre y sé de ti durante las horas del descanso. Al contrario, acompaña estos momentos para que mañana despierte con el propósito de ser más caricativa. Gracias, Señor, por las bendiciones con las que colmas mi vida diaria. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré. Con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.